Es importante mirar la realidad laboral que viven las mujeres en España. ¿Saben cuál es el resumen? Que tienen menos trabajo, más precario y en peores condiciones. Y solamente por el hecho de ser mujeres. Hablamos de que las mujeres en España cobran casi 6.000 euros menos de media cada año respecto a los hombres según un informe del sindicato UGT. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres realizan de media dos horas y media más de trabajo doméstico diario que los hombres. Diferentes estudios indican que las mujeres dedican entre 4 y 5 horas diarias a las tareas reproductivas. En un año las mujeres dedican 76 días a las tareas reproductivas y de cuidados. Dos meses y medio cada año, señorías, dedicado a tareas de cuidados solamente por el hecho de ser mujeres. Por eso cuando hablamos de repartir los cuidados no solamente hablamos de una cuestión moral o ideológica. Es una cuestión también económica, también política, de vértebra del sistema político, económico y social español, de convivencia. Se trata de distribuir el trabajo y también la riqueza, señorías, de manera más igualitaria en la sociedad. Y por eso siempre les decimos que el feminismo no es un punto y aparte en la política de este país, que es su columna vertebral. Porque se trata de preguntarnos si la forma en la que queremos organizar la sociedad es democrática o igualitaria o si por el contrario va a seguir discriminando a la mitad de la población que somos las mujeres. Nuestras madres, nuestras abuelas, todas las que han venido antes, nos han enseñado a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres, a amar nuestra forma de vivir. Que es defender los servicios públicos, que es defender la vida en comunidad. Y nos han enseñado también que si nosotras no peleamos nadie lo va a hacer por nosotras. Pero la España de hoy, que es una España feminista, que es también la España del mañana, tiene millones de mujeres que hoy están fregando suelos, barriendo casas, haciendo compras, preparando las comidas, recogiendo la mesa después de cada cena. Y que quieren un país con plenos derechos para que España sea un país verdaderamente democrático, feminista e igualitario.